Una muestra de carácter terrible, ¿no? Porque venían de perder la final de la Copa, 2 a 0 abajo, de visitante. Sí, la verdad que este grupo no deja de sorprender. Y bueno, estar dos goles abajo después de lo que pasó no es fácil y este grupo lo sacó adelante. Nacho, ¿y dónde dieron el click para dar vuelta a este partido? Porque no habían arrancado mal el primer tiempo. No, no. Es que en el vestuario dijimos eso, no estábamos mal. Hasta que bueno, en cinco minutos nos metieron dos goles y bueno, ahí se te derrumba todo un poco. Pero teníamos que seguir de la misma manera porque los espacios estaban y bueno, por suerte después lo dimos vuelta. Nacho, ¿lo viste adelantar al arquero? ¿Sabías que él esperaba el centro a un central? No, la verdad es que quise patear al segundo palo y bueno, a veces entra, a veces la tiro arriba del travesaño o pega la barrera. Hoy por suerte entró. Nacho y Juanfer entraron de la mejor manera para intentar dar vuelta lo que no habían jugado mal pero se había ido en desventaja. Sí, tenemos muchos jugadores de jerarquía en el banco y bueno, hoy dieron soluciones y eso es muy importante. Nacho, ¿cuánto valen estos tres puntos? Teniendo en cuenta que más allá de que el partido con el ambiente se juega el año que viene, virtualmente podrían ser punteros de la Superliga. Es muy importante para seguir prendidos ahí arriba. Teníamos tres objetivos. El primero se nos escapó y bueno, iremos por los otros dos. Gracias. Gracias.